Este mes próximo comenzaremos una nueva edición de nuestro taller de autoestima. Se trata de un taller especialmente enfocado hacia aquellas personas que están o han salido de una relación tóxica. Abordamos temas como la dependencia emocional, la disonancia cognitiva, la asertividad, inteligencia emocional y todo aquello que puede ayudarte a recuperar tu autoestima. Cientos de personas ya lo han realizado en las ediciones anteriores con un sorprendente resultado. Si sientes que tu autoestima ha sido destruida por una relación tóxica o quizá por algún trauma de tu infancia, te animo a ponerle solución para así poder disfrutar de una vida plena. Si estás interesado o interesada, envíame un correo a antoniodevicente24 arroba gmail.com y te haré llegar toda la información sin ningún compromiso. Como hemos explicado en varias ocasiones, hay varios subtipos de narcisismo y no todos son devastadoramente destructivos. El narcisismo, al igual que todos los trastornos psicológicos, se mueve en una línea en la que va desde un nivel tolerable hasta un punto en el que se transforma en un ser horrible que causa daño a todos aquellos que le rodean. Este último caso es a lo que nos referimos cuando hablamos de un narcisista maligno. Pero también hemos de dejar en claro que el narcisismo es destructivo en sí mismo, sin importar el grado del que estemos hablando, sin necesidad de ninguna característica especial añadida al desorden que ya padece. Por supuesto, la pregunta que surge de forma espontánea una vez dicho todo lo anterior es ¿cómo saber si estás tratando con un narcisista maligno? Vamos a ver a continuación una serie de características que definen a la perfección a este narcisista maligno. En primer lugar, no tienen conciencia moral. La conciencia moral es esa voz interior que nos obliga a actuar de una forma determinada y que también nos dice si son correctas o no nuestras acciones. Es la capacidad de juzgar nuestras acciones como buenas o malas y por tanto obrar en consecuencia. Verdaderamente, en cuarto lugar, es egocéntrico pero frágil al mismo tiempo. Presta atención porque que alguien sea egocéntrico y frágil al mismo tiempo puede resultar muy peligroso. Hará cualquier cosa para proteger su territorio y sus sentimientos y aquello que desea. Esto puede convertirlo en un enemigo terriblemente peligroso porque no se echará atrás ante nada, no admitirá sentirse débil, luchará hasta el final por defender sus deseos y sus objetivos personales. En quinto lugar, es una persona inestable. Lo que ves ahora puede ser muy distinto pasados unos pocos minutos. El narcisista maligno acomoda sus ideas y sus necesidades y no duda en cambiar sus principios o sus valores según le interese. Esto hace que la relación con un narcisista maligno sea realmente difícil ya que nunca sabes cómo evitar estar en su contra y esquivar su ira y sus ataques. En sexto lugar, es un personaje totalmente abusivo. Como hemos visto, hay diferentes tipos de narcisistas y en diferentes grados de agresividad. Algunos, como los encubiertos, manipulan en la sombra tratando de pasar desapercibidos y no evidenciarse como narcisistas. El narcisista maligno es todo lo contrario. No le importa si hay alguien más. No le molesta ser detectado ni catalogado como narcisista. Es más, puede incluso disfrutar con ese calificativo. Puede atacarte en público con el único afán de demostrar a todos su poder sobre ti. Te humillará si está enfadado o contrariado contigo. No le importará tampoco quedar mal ante los demás por esta conducta pública. En séptimo lugar, es sádico. El sadismo consiste en obtener placer en el sufrimiento ajeno. El narcisista maligno no siente remordimiento por abusar de otras personas, sino que disfrutará de su dolor. Si se entera de que alguien ha estado pasando por un momento difícil, se alegrará de ello. Saber que alguien más está sufriendo, o sobre todo si es por alguna conducta suya, le dará una gran alegría aunque hay ocasiones en que no lo manifiesta. En octavo lugar, no se hace responsable por sus acciones. Todos los demás tienen la culpa excepto él. No dudará en culpar a cualquier otro por sus propias acciones. Lo hará sin tener en cuenta las posibles consecuencias nefastas que esta conducta pueda reportar a la otra persona. Es insensible al dolor ajeno. No le importará si el otro individuo puede perder su trabajo o incluso ser arrestado o procesado por un delito que haya cometido el propio narcisista. Todo lo que le importará es salvarse a sí mismo y para nada se preocupará por ninguna otra persona. En noveno lugar, puede ser violento. La violencia física no es algo característico en los narcisistas excepto en los narcisistas malignos. Los narcisistas que se terminan convirtiendo en criminales son probablemente narcisistas malignos. Estos son los que no tienen ningún reparo en mostrar su lado oscuro. Sienten que siempre tienen razón, no le temen a las consecuencias de aquello que hacen y creen que siempre se van a salir con la suya. Así que el abuso verbal y emocional normal en todos los narcisistas, en este caso puede incluso tener un componente violento. Posteriormente, sin embargo, pueden negar completamente que haya habido violencia física, ya que, como todos los narcisistas, es un cobarde y trata de librarse de las consecuencias de sus actos, por lo que buscará todas las maneras posibles para no hacer frente a sus responsabilidades, acusando quizá a otras personas de haber cometido los delitos que sólo a él se le pueden atribuir. Incluso pueden culpar a otra persona por instigar la pelea o el delito. No le importará si esa persona termina en prisión o si debe cargar con las terribles consecuencias de sus actos. En décimo lugar, es hipersexual. Otra de las características de los narcisistas malignos es la hipersexualidad. No son personas selectivas en este caso ya que utilizan el sexo como elemento de dominio. Les proporciona esa sensación de superioridad frente a las personas a las que tratan de someter sexualmente. Realmente no les importan las personas a quienes desean. Puede ser un padre o un tío quien decide tener relaciones incestuosas con un hijo, con una hija, con un sobrino o con una sobrina. Existe un total desprecio por lo que se considera correcto y lo único que pretenden es dejar de manifiesto que lo hacen porque tienen el poder de hacerlo. En este perfil de narcisista maligno se encuadran perfectamente los depredadores sexuales. Lo que les importa es ejercer sus necesidades sexuales como símbolo de dominación. Se puede comprobar en estos casos que esta dominación sexual siempre se da entre personas muy desiguales. Un entrenador y una deportista, un sacerdote y un alumno, un padre y una hija, e incluso en las parejas ordinarias el sexo tiene un claro sentido de sometimiento a la otra parte, obligando a la víctima a realizar prácticas que por su propia naturaleza y deseo rechaza. Hemos empleado aquí en este vídeo el género masculino en la mayoría de las descripciones anteriores por el simple hecho de simplificar esta descripción. Pero no hay que olvidar que los narcisistas malignos también pueden ser mujeres en muchos casos. Como podemos ver, en estas diez características que hemos citado, el narcisista maligno está a medias entre el psicópata y el narcisista que vulgarmente conocemos. Solo podremos identificar fehacientemente a estos narcisistas malignos cuando entremos en contacto con ellos. Como siempre recomendamos, hay que ser muy prudentes en las relaciones humanas, especialmente cuando recién conocemos a alguien. Cuando las situaciones que se dan no sean de nuestro agrado, cuando observemos comportamientos que no van con nuestro estilo, con nuestra forma de ser, cuando todo ocurra a una velocidad que no nos permite reflexionar, cuando sintamos el vértigo de los acontecimientos que nos desbordan, es hora de pararse y reflexionar. Todas estas señales que hemos visto anteriormente son luces rojas que nos alertan de que nuestra vida, tal como la conocemos, está en peligro. Esto no es una exageración. Cuando un narcisista entra en tu vida, o te libras lo más rápidamente que puedes de él, o te espera una vida de sufrimientos y de humillaciones. No lo eches en saco roto. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.